Inventario 17BE81845 corresponde a un vehículo SEAT Ibiza modelo 2010 color rojo Presenta daño en la parte frontal Su fase delantera se encuentra rota igual que su rejilla No cuenta con parrilla, su cofre prensado Pasamos a la parte del motor Radiador y condensador dañados, la tolva y su ventilador rotos Su motor recorrido, lado derecho, su soporte roto Las mangueras dobladas, las líneas del aire dañadas, el alternador roto Su bayoneta de motor Igual que su múltiple de admisión se encuentran rotos Cuenta con su batería, portafiltro y computadora Su pared de fuego doblada, lado derecho Cuenta con aceite de motor, el aceite demasiado sucio, demasiado quemado el aceite Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con riñes de aluminio tallados, llantas un 50% de vida, su salpicadera dañada Parabrisas estrellado Las puertas presentan ligeros rayones Cuenta con su espejo Pasamos al interior, vestiduras de tela Vestiduras sucias y desgastadas El vehículo es estándar, cuenta con su estéreo original Sus dos vueltas frontales activadas, la de volante y la de tablero Los cinturones también activados Pasamos al interior trasero Vestiduras sucias, cuenta con sus tapetes En la cajuela no cuenta con accesorios Cajuela vacía Cuenta con su antena Pasamos a la parte trasera Su fascia, presenta varias abolladuras Tapa cajuela doblada Cuenta con sus emblemas Su tapa cajuela dañada La fascia, cuenta con su calavera El faldón, las puertas del lado derecho Presentan ligeros rayones Igual que en sus riñes de aluminio Llantas desgastadas, un 30% de vida Cuenta con su espejo derecho Su salpicadera dañada La puerta delantera tallada del filo Su parabrisas estrellado